Me voy a dirigir a Rosa Maturé, la influencer española. Rosa, hermana, amiga del pueblo cubano. Soy una vieja, soy trinitaria y te voy a decir algo. No estamos de acuerdo con esta dictadura, con este régimen no estoy de acuerdo. Ni yo, ni miles como yo. Esas personas que te encontraste equivocadas son unos descarados. Son unos mantenidos. No pienses que todos somos iguales. No. Yo vivo aquí en Trinidad. Vivo en la Medialegua. Mi nombre es Mireia Jiménez Calzada. Y por favor, todo el que ve este video, necesito que se lo hagan llegar a Rosa Maturé, la española. Porque yo he denunciado mucho, sin miedo a ninguno. Y las vicisitudes y lo que estamos pasando en este país, Claro que necesitamos un cambio. Claro que necesitamos que este régimen se caiga. Claro, Rosa, te estoy dando las gracias por haber venido a Trinidad y sacar a la luz todo lo de Trinidad. Un pueblo de carneros. Te estoy aclarando. Porque la mayoría de los Trinitarios son mantenidos desde el exilio. Y por eso callan y hablan de esa manera. Porque están bien engordadas las lenguas para gritar patria o muerte, como lo dijo esa señora. Que no voy a decir ni su nombre. ¿Por qué?